Pues sí, como todas las semanas, les traemos una retrospectiva del rival, del Ravetti Balompié, en este caso de los Asuna, centrándonos en tres aspectos fundamentales del juego, el estilo, los datos y algún jugador relevante. Y además lo vamos a hacer sobre la última jornada de liga, que empata ante el Getafe. Y aquí vemos cómo Arrasate puso sobre el terreno del juego un 1-4-4-2, algo que cambia hoy debido sobre todo a las lesiones y a la mala suerte en el frente del ataque. Al final, como acabamos de escuchar con Nacho González, sale solo con un punta y eso le va a condicionar mucho el centro del campo. Pero un rival, el de hoy, que no necesita el balón, fíjense cómo el Getafe tuvo un 51,6% de posesión, pero que realiza muchísimas faltas tácticas y recupera también muchísimos balones. Un equipo muy simétrico por los dos costados. Lo que ocurre es que esta temporada, por la parte izquierda, ahí lo ven con un 44,4%, tuvo más profundidad. Luego veremos el porqué. El futbolista diferencial que esta temporada está teniendo muchísima, muchísima llegada por ese perfil. ¿Cómo se despliega el once titular de los Asuna en la semana pasada del Getafe? Pues con mucha credibilidad, sobre todo, insisto, por banda izquierda. Ahí se ve perfectamente cómo prácticamente es el 30% de ocupación, la que se tiene desde el lateral, más otro 15% por el frente del ataque, pero es ahí, en ese 1,4,4,2, cómo se ve perfectamente que el número 30 es ese jugador referencial. Y por la banda derecha, un lateral, el número 12, que también tuvo esa profundidad. Hoy no sale así el Osasuna. Y además, fíjense, el jugador que más goles lleva es el Chimiávila, lesionado en enero. Es decir, que es un equipo que, pese a esa baja, está teniendo una campaña excelsa, a un nivel altísimo. El segundo goleador es Rubén García. Pero sí, nos vamos a datos que a mí personalmente me llaman muchísimo la atención, sobre todo es Tupiñán, el lateral zurdo cedido. Fíjense que es el futbolista que más veces toca el balón. 1.174 pases por partido. Y además está en el segundo ranking de jugador con asistencias. Un futbolista total que tiene mucho pasado también aquí en Andalucía, también en Mallorca, que es muy profundo, que hoy no sale en el once, pero que está en la aceitación. Hoy es Lato el jugador que tiene la recompensa de la titularidad, pero que hay que tener en cuenta por si vuelve a contar con él, a Arrasate, a lo largo de los 90 minutos. El informe Botello, así juega el club atlético Sasuna, últimos compases del calentamiento de nuestro equipo. O novedades en la...